Hotel Poulouche, ahora con más comodidad y más espacio. Disfrute nuestras habitaciones nuevas y modestamente exclusivas. Mayor estilo, comodidad en cada rincón. Agua caliente, baño privado, televisión con señal de cable, closets y detalles cuidados para una experiencia incomparable en su descanso. Visítenos, reserve su estancia y tenga un buen descanso en Hotel Poulouche.